Ay mira como se mece en tu cintura cuando baila Baila, baila, baila Cali, baila, baila Cali, mueve la cintura Cali, mueve, mueve Cali Cali Baila, baila, baila Cali, baila, baila Cali Cali, mueve la cintura Cali, mueve, mueve Cali Cali Baila Cali, de negro pelo y tinta boca Baila Cali Leito tu pelo negro, leito tus ojos grandes Gitanas, gitanas mías que me mando a enamorarme Y me ha preguntado a la luna, gitanas mías que donde estaba Baila Cali, de negro pelo y tinta boca Baila Cali, de negro pelo y tinta boca Baila Cali Baila, baila, baila Cali, baila, baila Cali, mueve la cintura Cali, mueve, mueve Cali Cali Baila, baila Cali, baila Cali, baila Cali, mueve la cintura Cali, mueve, mueve Cali Cali Baila Cali, de negro pelo y tinta boca Baila Cali Baila, baila, baila Cali, baila, baila Cali Mueve la cintura Cali, mueve, mueve Cali Baila, baila, baila Cali, mueve la cintura Cali Baila, baila, baila Cali, baila, baila Cali Mueve la cintura Cali, mueve, mueve Cali Baila, baila, baila Cali, baila, baila Cali Mueve la cintura Cali